Para seguir las sesiones de este curso de escala será necesario que instalemos en nuestra máquina escala y java. También necesitaremos un IDE, por ejemplo Intelij, pero veremos en otra sesión cómo instalarlo. En este vídeo vamos a ver cómo instalarlo en Windows 10. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a líneas de comandos para comprobar si tenemos java instalado. Podemos poner java-version y si no nos lo reconoce es porque no lo tenemos instalado. Así que vamos a proceder a instalar primero el JDK de java. Para ello yo voy a usar un OpenJDK. Vosotros podéis usar la versión o la build que queráis, pero yo recomiendo esta porque es libre, no hay que registrarse y tiene mucha variedad de versiones. Entonces entramos en adoptium.net y aquí buscamos nuestra versión del sistema operativo y la versión de java que queremos. Yo voy a coger windows porque estamos haciéndolo en windows, pero en otros sistemas será muy parecido. Arquitectura x64 porque estamos con 64 bits y yo voy a bajar mi java java 8 por si hubiera algún problema de compatibilidad con alguna librería que luego queramos usar, por ejemplo spark. Entonces bueno, vosotros bajaros la versión que queráis. Para windows tenemos dos opciones un punto msi que es un instalador y punto zip. Yo voy a bajarme el punto zip para que veáis manualmente cómo se hace, pero podéis descargar e instalar el punto msi sin ningún problema. Entonces le damos a descargar. Ya está descargando. Y una vez descargue vemos cómo instalarlo. Una vez descargado vamos a la carpeta donde se ha descargado y extraemos el contenido. Lo vamos a extraer en una carpeta que nosotros controlemos. Yo lo voy a hacer en keepcoding jdkash. Está bien teniéndolo centralizado porque así podemos tener varios jdk de java en el mismo sitio y extraemos. Una vez extraído es importante saber en qué ruta lo tenemos porque tenemos que dar de alta unas variables de entorno. copiamos y vamos a variables de entorno y en system variables creamos la variable java home con el contenido que es la ruta donde hemos descomprimido nuestra jdk. Luego aparte tenemos que añadir a nuestro path el nuevo directorio. lo ponemos con porcentaje java home barra bin. Es importante la carpeta bin para que pueda para que podamos acceder a los binarios de java. Cerramos y tenemos que reiniciar la línea de comandos. Volvemos a entrar para ver si la instalación está bien. Ahora si ponemos java version tenemos que ver la versión que tenemos instalada. Por aquí todo correcto. Entonces una vez que tenemos instalado java tenemos que instalar ahora escala. Esto lo podemos ya borrar y para instalar escala tenemos que ir a la página oficial de escala. La página web es escala-lang.org. Esta es la página oficial y aquí tenéis un montón de recursos. Cuando tengáis un hueco le echéis un ojo porque está muy interesante. Ahora mismo lo que nos interesa es la pestaña de instalación. escala nos recomienda instalar mediante CSS setup pero nosotros no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer al igual que java lo vamos a hacer de manera manual. Es sobre todo porque nosotros no queremos la última versión de escala que es la 3.1.3 ahora mismo. Nosotros queremos una versión de la 2.12. Esto lo queremos porque la versión 3.1.3 todavía no está muy adoptada en la industria. Entonces bueno vamos a ir por esta versión que seguramente tenga más compatibilidad con librerías como puede ser Sleave, ACA, Play o Apache Spark. Entonces le damos aquí a la versión 2.12.16 y nos indican varias maneras de instalar esta release de escala. Nosotros lo vamos a hacer manual pero si vosotros queréis podéis hacer la instalación con el clip. No lo recomiendo porque haces instalar una herramienta más que no es necesaria. Podéis hacer igual una instalación automática con .msi de Windows. Podéis hacerlo si queréis. Pero yo lo que voy a hacer es bajarme el .zip para instalarlo manualmente. Entonces lo descargamos y una vez descargado en descarga lo hacemos lo mismo que con el de java. Lo descomprimimos. ¿Dónde lo descomprimimos? Yo lo voy a descomprimir en KeepCoding, escala, sdk. Aquí igual podemos tener varios sdk de escala. Así que bueno, lo importante es tener controlada la ruta donde extraemos y lo mismo. Tenemos que dar ahora de alta unas variables de entorno en nuestro sistema. Importante quedarnos con esta ruta. Vamos al mismo, al SystemProperty y añadimos la variable escala home cuyo contenido va a ser el path donde hemos descomprimido el sdk. Y el path lo editamos con la nueva variable. Vale, lo mismo, escala home con porcentajes barra pin. Muy bien. Entonces ya podemos borrar esto si queremos. Nos salimos. Cerramos ya todo. Vamos al intérprete o la línea de comando y comprobamos si tenemos instalado ya escala o no. Entonces le damos escala versión y nos dice que tenemos la 12.16. Entonces comprobamos, último chequeo, si tenemos acceso al REPL, ¿vale? Vale, muy bien. Aquí vemos que funciona. Entonces más adelante ya veremos cómo usar esta herramienta. Ahora mismo ya tenemos java y escala instalado y ya estamos preparados para empezar el curso. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.